Hay una gran expectativa en la Sociedad Rural de Jesús María para su nueva edición, una exposición totalmente virtual. Estuvimos dialogando con el presidente de la institución, el ingeniero agrónomo Luis Magliano. Nos detalla de qué se trata este nuevo desafío. El 11 y el 12 de septiembre vamos a hacer nuestra virtual exposición anual, pero en esta ocasión en forma virtual, donde vamos a tener la presencia, ya tenemos 90 expositores, donde los visitantes van a poder ingresar a la exposición en forma virtual, recorrerlos, están a hacer consultas de compra de maquinaria o lo que sea. La verdad que es un verdadero desafío entre innovación y un laburo en equipo. Hemos logrado hacer esta exposición que creo que va a ser la primera en forma virtual en el país. Y además la muestra ganadera, que si bien va a ser con animales presenciales, va a ser después también la venta el día 12, con presencia de compradores, por supuesto manteniendo el distanciamiento social, como son los habituales remates de ferias acá en este predio. ¿A dónde tiene que ingresar y cómo hace el recorrido de los stands de las empresas? Bueno, eso va a estar en la página de La Rural unos días antes, disponible para que cada uno tenga el enlace y pueda visitar. Incluso va a ser el 11 y el 2 y va a quedar liberado durante 3, 4 días para que puedan seguir recorriendo la muestra en forma virtual. Y después el remate también va a decirte que el remate va a ser transmitido vía streaming para que aquellos que no puedan presenciarlo, no puedan venir, lo puedan seguir en forma virtual y puedan comprar en forma virtual. ¿Aquellas empresas que deseen participar y que nunca han venido a la exposición, ¿pueden estar presentes acompañando La Rural este año? Sí, por supuesto, La Rural tiene habilitada su número de líneas telefónicas. Ya tenemos más de 90 expositores, nos parece que es todo un éxito, pero bueno, todavía están a tiempo de presentarse para poder realizar este expo.